Hey chavales de youtube, mi nombre es Esterpey, aquí estoy en una nueva misión, se llama Robo en la cantera, nos la manda Lester y bueno, como veis lo voy a hacer con Mago, que no sé quién es pero se ha apuntado ahí, está abierta y mientras me des cuidado pues se ha metido, así que nada, a lo mejor me sirve de ayuda, que a lo mejor me perjudica vamos a verlo vamos a ver que tal sale esta misión yo espero que salga a nivel pro vamos a ver si es así o sale nivel y bueno, estaba aquí en mi club de motos me encanta venir por aquí, aunque no soy muy motero pero bueno, hay unas motos que están muy guapas así que nada, vamos a disfrutarlas de ellas y vamos a ir con ellas a donde haya que hacer la misión, que no sé muy bien dónde es y no sé por qué, me sale aquí ah, vale furgoneta, vale, hay que ir a robar las furgonetas, supongo no sé muy bien dónde está el Mago ese vale, ya lo veo dónde está pero bueno, voy a robar lo de las furgonetas voy a ponérmelo en el marcador, porque si no se me olvida yo me pongo la más cercana el otro que haga lo que quiera y si no puede llevarlas las dos pues, o sea, si no puede llevar una de ellas, porque a lo mejor está ahí que eso me ha pasado, eh entran en la misión y luego no hacen nada o sea, que se quedan ahí y reciben el dinero ¿sabes? eso también es un poco cabroncete, pero bueno ¿qué le vamos a hacer? wow, 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 yeah ya me pongo mi carril, ya me pongo no me pongáis nervioso vale, me pone que está a 3,80 kilómetros o 800 nada, con esta moto llegamos en un momentito de nada la verdad es que me la han puesto un poquito lejos pero no pasa nada como veis, voy bastante rápido lo importante es no pegársela ahí, ahí, arriesgando hasta el último momento vamos supongo que estará custodiado lógicamente las furgonetas no creo que estén ahí ven, Dexter, ven, róbamela vale, o sea, no creo y supongo que me tendré que enfrentar yo solo porque al otro no le veo venir bueno, tampoco es que se vea mucho en el mapa mmm moverse parece que se está moviendo otra cosa es que venga el sitio, ¿no? pero bueno yo voy a ir avanzando no quiero tampoco perder tanto tiempo el que se consiga su coche y que venga ya que se ha colado él mira cómo va a colar la catalana es ya que se ha metido él en mi misión pues que se las busque y espero que no me toque a mí hacer su faena vale, ya estoy llegando, ¿veis? tampoco ha sido para tanto y ya sabéis subo siempre todas las misiones las estoy subiendo todas lo digo por el que me esté viendo por primera vez que se suscriba a mi canal para ver cómo se hacen todas estas misiones y vale me voy a poner aquí mira, hay uno aquí mareando a ver, va por culo no te has muerto pues ahora te vas a morir ahí está ahora sí y por ahí hay uno muerto hostia, no sé dónde me disparan siempre me da una rabia que ellos sí que me puedan apuntar vale, me doy cuenta que tenía que haber venido con el Kuruma la verdad es que ya no está en nivel pero entonces a ver dónde está me lo he cargado me lo he cargado vale, vienen dos más ahí están no los veo ahora voy a recargar lo malo es que me tenía que haber puesto el chaleco y no me lo he puesto mira, no, 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 puta solo tenemos una vida porque creo que está puesto en difícil exacto y me han matado a mí así que no sé si me dejarán pedir el Kuruma porque está la moto muy cerca pero voy a pedirlo por si acaso aunque creo que ya está mi compañero ahí a ver si no le matan a él pero si le matan a él ya sí que me va a tocar robarlas a mí las dos y eso va a ser un problemilla me pone estudioso lo suponía pero tenía que intentarlo vale, bueno, vamos a intentarlo de todo modo vamos a ser ahí campeones vamos a intentarlo mi compañero ya está por ahí a ver si me abre ya las letras voy a ponerme el franco no sé si hay más gente por ahí no tiene pinta creo que mi compañero se va a llevar la que yo tenía mirada wow pensaba que no había nadie porque no me salían no me aparecían voy a esconderme aquí y mientras me voy a poner el chaleco mi compañero yo no sé si es que la han matado ya madre mía vale no sé si capta alguno no capta ninguno con todos los que había vale, uno muerto ese solo enseña la mano uy estaba mirando para otro lado estaba yo mirando mira la mano, la mano ahora tiene que salir, ¿no? ahí está vale no veo a nadie más encima es que es de noche es que me van a quitar el chaleco y yo no sé ni los veo es que no veo a nadie me marca que está aquí más a la derecha lo malo es que como es como todo que no puedo destruirle voy a poner otra vez otro chaleco vamos a intentarlo está apareciendo bastante chunga la misión pero bueno vamos a intentarlo yo creo que por eso se ha metido el otro chaval porque sabe que es bastante difícil a ver la hostia, ¿dónde está? ah, vale, vale, vale ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo ya lo veo escondete, escondete, escondete uff vamos a ponernos otra vez vida y chaleco que ya me quedan muy poquitos o sea esto tiene pinta de estar chungo de cojones lo he visto por aquí me ha parecido que lo pone aquí es que me he pegado el fogonazo ese a ver si ahora veo mejor míralo no, no le doy ahí vale, vale ya lo tengo, ya lo tengo captado ya lo tengo captado espero que salga ahí está no sé si había alguno más porque tiene que haber otro más míralo míralo ah ahí está y es demasiado tarde demasiado tarde recarga venga, venga, venga ya lo tengo mirado ya lo tengo mirado ya lo tengo pillado a ver dónde está el cabrón venga, somate 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 sos miedoso disparo de apertencia ahí está jajaja muy bien, muy bien vale, ahora se supone que no debe haber nadie, ¿no? por si acaso que no te escondes ahí no te escondes no, ahí no se esconde no, ahí no se esconde vale, madre mía, si está plegado ya entiendo por qué venía el otro y me van a matar me van a matar, me van a matar, me van a matar me van a matar, me van a matar me van a matar corre, corre, corre corre está muy lleno, está muy lleno así que nada el tema está en que dejar es que no se ven es lo que me da rabia no se ven solo se ven cuando te acerca tampoco es que me pueda acercar mucho ahora ya me veo el compañero tócatelo bueno, ya veo uno por ahí ahora sí sé que había más aquí llevo un kuruma menos mal eh, eh, eh vale 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 bueno ya que ya he dicho la mitad de faena que la haga la otra mitad vamos a ver si acepta vamos a ver si acepta vamos a ver si acepta y si no, pues que me mande un mensajito vamos a ver si hace la otra parte de la misión venga, venga, que encima ahora viene el otro esta misión está chupada no sé muy bien dónde tengo que llegar pero bueno, voy a intentar acortar por aquí joder, como me ha apurado madre mía, me lo ponen aquí, difícil de cojones y voy agachado, me están reventando y voy agachado venga, venga, venga la verdad es que se está complicando espero que pueda llegar bien de momento los tengo detrás pero no sé mi compañero tampoco lo que está haciendo si va bien, la verdad es que no me puedo parar para averiguarlo ha habido un pequeño bug mira, el compañero ha agarrado la otra furgoneta o sea que nada, vamos a ver si la trae y podemos completarlo todo bien yo creo que no me queda blindaje no, no me queda pero bueno, partimos, me voy a comer los que haga falta por lo menos para intentar llegar a ver si lo hacemos bien así que nada esta vez no era una misión pro pero ya sabéis venir con el kuruma venir con un compañero porque si no vais a tardar mucho en hacer la misión y yo podría haberme ido por el otro lado vais a tardar mucho en hacer la misión o sea que hacerla con un compañero aunque pone que mínimo uno pero hacerla con un compañero y venir con el kuruma entraros ahí dentro no metáis bombas porque muchas veces es lo primero que uno piensa no metáis bombas como ya os he dicho venir con el kuruma venir con un compañero y si miro la cámara no miro el juego venir con bastante blindaje por si acaso aunque dentro del kuruma tampoco creo que haya ningún problema y bueno, más que nada sí, blindaje más que nada por ahora por la furgoneta, ¿verdad? que te van disparando y no nos viene mal no pesa, el blindaje ese no pesa y nada, así hacéis la misión tranquilamente como veis quitando el primer trozo y quitando que me haya matado porque he ido un poco así y tal pero bueno es como todo si vas con el kuruma es muy muy difícil que te maten a menos que te pongas al lado del tío ese y encima su ventana o sea, la ventana tuya ya no es la única forma de que te maten fácilmente en un kuruma y ya estamos llegando la Lester tiene por aquí Lester es mi primo el primo de Lester Lester, Lester vale, bueno quitando la tontería a veces digo que no es la tontería y ahí está y bueno, pues de normal sabéis que la suelo hacer solo y la podría haber hecho solo pero bueno, con el kuruma pero la verdad es que aquí sería un pateo volver tener que volver, ¿no? voy a echarle una mano más que nada porque entretenerme y demás voy a intentar ayudarle porque si le atacan o algo así vamos a decir si le cazo aunque me sigue diciendo que vaya para atrás pero se refiere a ayudarle y bueno tampoco me ha venido tan mal al final que viniera la verdad es que no conocía esta misión es bastante importante que alguien venga a ayudarte más que nada por no hacer el viaje dos veces quita un poquito de presión, ¿no? vale, ya creo que está llegando a esta zona sí, a lo que es el puente donde os he dicho antes que tenía que haber ido por la izquierda para cortar eh, 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 ¿dónde va? ¿dónde va? tú, loco ¿dónde va? ah, vale porque te lo indica por allí y es que se ve que he cogido un atajo claro, es que por ahí no podía volar bueno, yo creo que esta vez sí que lo ha hecho bien quita no, ¿dónde está? vale, ahora sí, ahora sí ahora sí que ha ido pero ha ido por el otro lado bueno, soy yo el que se ha ido por el otro lado va por ahí arriba vale, ya la veo la furgoneta voy a intentar ayudarle por aquí si puedo, si llego si no, me la pego vale ya le veo, ya le veo uop, uop uop, vale y ahora para este lado ole, madre mía ni he hecho adrede ni he hecho adrede lo hago también, ¿sabes? o sea, ahora me dices que lo repita y me pasa esto bueno, vamos a custodiarle porque ya no lo está atacando nadie la verdad, él llega un poco tarde pero bueno él también ha llegado tarde porque a mí me ha matado o sea que al menos ha llegado con el Kuruma me ha matado tres o cuatro que no sabía dónde estaban que estaban escondidos y ha hecho su faena y no entiendo cómo puede ser que su furgoneta vaya más rápido que mi camioneta es una puñetera furgoneta y para mí, ¿qué se ha pasado? o quiere entrar por otro lado no sé, ¿qué quiere hacer? vale, el agua fuera ¿le hago luces? no, no tengo no tengo tan reventa el morro que no tengo límite y creo que ya está completado ahí está, ahí está, ahí está muy bien, pues nada espero que os haya gustado esta misión espero que os haya gustado este vídeo ha sido un poquito raro al principio, ¿verdad? nos han dado 21.000 no está nada mal en unos 10-15 minutos 21.000 no está nada mal y nada, espero que os haya gustado ya sabéis, suscribíos si no estáis suscritos porque subo todas las misiones ¿vale? para que no la entenda para... mira, me gusta para... solo me ha matado tres, el cabrón para saber cómo hay que hacerlas es más fácil si lo ves antes y nada nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima, chavales adiós chavales 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 Gracias.